Derecha Ya podéis empezar con la izquierda, Paco Vale, pues ya con las tres ¿Vais a hacer algo diferente después? Venga, haced lo que queráis, pero primero haced esto Vale, 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 está bien Eh, tenéis los dos, bueno, no vas a hacer más, ¿no, Paco? Eh, tenéis los dos el mismo fallo Y es que miráis cada vez que tiráis con una mano Cuando hay que tirar al centro, Armando y Paco Si miráis al centro, veis las dos Aunque sea de una forma... Fíjese, pero... No es un partido de tenis, venga Hazlo lo que tú quieras Vale, vale, perfecto ¡Gracias! ¡Gracias!